Vivir en verdad el mandamiento del amor. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Porque si yo amo de verdad, no voy a permitir que el hermano que está al lado pase una dificultad sin yo preocuparme de él, buscar ayudarlo. Si yo amo de verdad y veo un hambriento y yo tengo con qué ayudarlo, no lo voy a dejar así como si fuera un animal, yo sé que es un hijo de Dios. Y cuántos ejemplos hermosos de la caridad tomada en serio vemos en la iglesia de hoy. Yo siempre pienso en la madre Teresa de Calcuta, que a los ojos de toda la iglesia es un testimonio vivo de una persona que toma en serio el mandamiento de la caridad. Cuando Jesús dice todo lo que han hecho al más pequeñuelo de los míos, me lo hacen a mí. Un día cuando estuve predicando en la India, en Bombay, hemos visto cómo esa madre Teresa tiene influencia entre, no solamente los católicos, entre los paganos. Y había ahí muchas religiosas de la madre Teresa de Calcuta. Y yo le pregunté, pero ¿cómo cuántas son ustedes en la India? Y me dijo una, en la India ya pasamos de dos mil religiosas de las hermanas de la madre Teresa. Dos mil y la fundadora todavía vive. Y le dije en el mundo cuántos son. Y si fuera de la India, somos ya como un millar. Tres mil religiosas y la fundadora está viva. Y cómo se explica esto, por su testimonio de caridad. Y le preguntaron a la madre Teresa un día en un barrio de Calcuta, ¿cómo usted puede aguantar ese trabajo tan difícil de recoger a los moribundos, de llevarlos con tanto amor y lavarlos como si fuera su propio hijo, y embalsamarlos y tratarlos hasta depositarlos como cristianos en la sepultura cristiana? ¿Cómo usted puede aguantar esto? Ella dijo, es que yo veo a Jesús en cada uno de ellos. Porque Jesús dice todo lo que han hecho al más pequeñuelo de los míos, me lo hacen a mí. Y si yo tengo fe en Dios, tengo fe en su palabra. Y si yo tengo fe en su palabra, voy a tratar de vivir esta palabra. La fe no es un concepto especulativo. La fe es creer que la palabra de Dios es verdad y ponerla en práctica. Hermanos, no se dejen nunca desanimar. Hay gente que dice, ya no tengo fe. Pero pídanle al Señor. Él le va a dar la fe. Es algo que siempre está dispuesto a darnos. Pero a veces yo bloqueo la acción del Señor en mi vida. Y entonces mi fe no crece porque yo estoy poniendo un obstáculo. Por ejemplo, los que cometen pecados contra la fe. Los que ponen su confianza en la superstición, en el espiritismo, en el espiritismo, en la brujería, en las ciencias ocultas. Esto no facilita el crecimiento en la fe. Al contrario, está bloqueando la acción de Dios. Nos decía el Papa Pablo VI, a los carismáticos reunidos en Roma. Hoy, o se vive con devoción, con profundidad, con energía y con gozo la propia fe, o se la pierde. Se puede perder la fe. Se puede apagar la fe. Y yo quiero hablarle en una segunda reflexión, en la misma charla, decirle algo de los pecados contra la fe. Porque es triste ver como cristianos de comunión y de oración están ofendiendo gravemente a Dios, pecando contra la fe en Dios. Quiero hablarle algo de ese mal, de la brujería, del espiritismo. He predicado en todos los países de América Latina, menos en Uruguay, que nunca he ido a Uruguay, pero todos los demás. Y le digo, hermanos, que la fe del pueblo de América Latina está contaminada por la brujería. Y es una misión de los carismáticos luchar para purificar la fe del pueblo y ayudar a nuestros hermanos a ver que es un mal terrible poner su confianza en la superstición, en vez de poner su fe en la palabra de Dios. Le digo que el pueblo de Dios se deja guiar por los profetas y el pueblo pagano busca orientación donde los adivinos, donde los brujos. Cuando la humanidad reniega de las creencias tradicionales y se proclama atea o al menos incrédula, surgen los adivinos, las lecturas de la mano, los baños purificadores, las cartas reveladoras del porvenir, las visiones y sueños más increíbles. El hombre puede dejar, puede dejar de creer en Dios, pero sigue creyendo en el diablo y puedo llegar hasta adorarlo, como lo vemos en las sectas satánicas que tienen culto. He visto en San Francisco dos iglesias de la secta satánica donde se reúnen los miembros de la secta satánica a darle culto al diablo. Es una realidad que se está extendiendo en muchos países. Constituye un pecado gravísimo contra la fe en Dios toda práctica espiritista y de adivinación que se haga consciente y voluntariamente. Es un pecado grave contra la fe en Dios si yo pongo mi confianza en la superstición, en la brujería. La falta de fe en Dios consiste en que estas personas supersticiosas no confían lo suficiente en la divina providencia como para sentirse seguros y estables bajo el cuidado amoroso del Padre Celestial y van en otras fuentes contaminadas a buscar ayuda. Nuestro Dios es un Dios milagroso, pero no es un Dios mágico. Jesús es la verdad revelada y no hay secreto en Él y toda ciencia oculta pertenece al reino de las tinieblas. Si ustedes se fijan, la gente que va, porque algunos de ustedes han ido equivocados donde los brujos y se dan cuenta que todo es secreto. Tienen fórmula secreta y todo es algo secreto de tal manera que decirles la fórmula que utilizan. Y hasta hay personas católicas de comunión que utilizan esto no dándose cuenta de lo malo que es. Yo me recuerdo que en un retiro carismático a los catequistas, Ana, yo hablaba de la fórmula secreta que utilizan algunos para detener la sangre para tratar la enfermedad. Fórmula secreta y con éxito. Es malo porque son fórmulas diabólicas. Y un catequista que tenía la misión de dar la comunión se sorprendió mucho. Me dijo, pero Padre, yo tengo un poder para detener la sangre cuando alguien tiene una herida grave van a mi casa y yo digo una fórmula y la sangre se para. Le dije, ¿qué es lo que tú dices? Dijo él, bueno, eso no se lo puedo decir porque eso es secreto. Y eso se transmite de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. Le dije, pero si el secreto no es de Dios porque no hay secreto en Dios Jesús es la verdad revelada. Y discutí con él y por fin él dijo, bueno, se lo voy a decir. Él me dijo que cuando llegaba alguien con una herida grave y que sangraba mucho él decía la fórmula siguiente Judas, Judas, Judas así como detuviste a Jesús en el huerto ven a detener esta sangre. Y lo repetía así y dejaba de sangrar pero no aplauden eso, eso es diabólico. No, no aplauden eso, eso es diabólico. Y le dije, ¿por qué? En vez de decir Judas tú no dices Jesús, Jesús, Jesús. Dice, bueno, es que así no funciona. Y le dije, tú no te das cuenta que es diabólico eso invocando a Judas para detener la sangre como detuvo a Jesús en el huerto. Hay fórmulas mágicas así que utilizan católicos y hasta que no tienen que ignorar. Alguna gente me dice que va donde una persona que dicen que sabe no quieren decir donde una bruja porque suena mejor dicen yo voy donde esa gente que sabe que no sabe nada. Y dice que mientras estaba ahí se le montó el espíritu de Gregorio el espíritu de Gregorio Hernández está en el cielo era un gran médico cristiano y no se le va a montar a un hombre. ¿Y quién es que se le monta? Es el espíritu de mentira que lo pone a hablar como si fuera Gregorio Hernández. Qué pena Gregorio Hernández tuviera canonizado tal vez por tanto daño a su reputación. Se han apoderado de él y le tienen su foto ahí y hacen tanta confusión como que la iglesia todavía no se ha atrevido a dar el paso hacia su canonización. Un médico que ha sido tan santo y tan bueno y lo utilizan. Pero entonces yo no sé lo que dice Gregorio Hernández de eso en el cielo cuando sabe que alguien se le monta a un cristiano y dice que es el espíritu de Gregorio Hernández. Y mire qué confusión. Se le monta un espíritu de mentira y comienza a hablar muy bonito de Dios y de Jesucristo. Claro que el diablo conoce la escritura la Biblia de la página primera hasta la segunda cuando el diablo tentó a Jesús utilizó palabras de la Sagrada Escritura. ¿Y cómo voy yo a creer que el espíritu de Gregorio Hernández se le puede montar a un hombre y ponerlo a hablar? Todo eso es el espíritu de mentira. Hay gente que dicen se le montó el espíritu de su papá que murió en un velorio en Santo Domingo una muchacha de 13 años durante el velorio comenzó a hablar pero con la misma voz que su papá. Hablaba igualito que su papá que había muerto hacia 5 o 6 días. Y la gente le dijo de su papá y su papá era un borrachón de primera un parrandero y murió en un accidente y comenzó a hablar la muchacha con la voz de su papá que decía a su familia no se preocupen yo estoy muy bien yo estoy mejor que ustedes y no sabían lo que pasaba. Y el párroco tuvo que hacerle una oración de liberación a la muchacha para que volviera a hablar con su voz normal echando el espíritu de mentira. No era el espíritu del muerto el espíritu de mentira que vino a hablar por la voz de la niña engañando a toda la familia como diciéndole no se preocupen yo he sido un borrachón un parrandero he sido ladrón pero a pesar de todo eso yo estoy muy bien para engañarlos hagan lo mismo que yo hice el espíritu de mentira y entonces para que la muchacha se tranquilizara hubo que hacerle una oración de liberación era una opresión de un espíritu de mentira así que si se le dice que se le montó el espíritu de Gregorio Hernández diganle a la gente que este es el espíritu de mentira que se hace pasar por Gregorio Hernández hermanos en los pecados contra la fe vemos que hay magia blanca y magia negra la magia negra invoca a Satanás y a su espíritu maligno directamente y algunos cobrando cien dólares invocan a Satanás para echarle un maleficio a fulano a fulana y eso existe la magia negra invoca a Satanás y la magia blanca es más astuta se camufla invoca a los santos y habla de Jesucristo pero todo lo hace de una manera mágica y es de estos curanderos espirituales que invocan el nombre de Jesús y lo emplean de manera mágica que Jesús habla en Mateo 7.22.23 cuando nos dice muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás les he conocido por mí apártense de mí agentes de iniquidad la magia blanca es mucho más astuta que la magia negra pero es tan diabólica como la magia negra no sé si aquí hay pero creo que sí según hoy comentan esos brujos que se montan un altar en su casa que ahí tienen la imagen de San Santiago la imagen de la mano poderosa y a veces hasta la imagen de la Virgen la pobre está ahí sobre el altar del brujo para engañar más y eso es una máscara para ocultar lo que son y entonces incluso tienen a veces una biblia en la mesa y para engañar más comienzan leyendo una página del evangelio después cierran su biblia y entonces comienzan sus fórmulas mágicas y le dicen al cliente tú tienes que venir nueve nueve veces para sanarte porque le cobran nueve veces de jamás que una vez y comienzan a ganarse un dineral y hay brujos que son muy ricos cobrando y hay brujos que consiguen sanación física si alguien dice que un brujo no es capaz de conseguir una sanación física manifiesta mucha ignorancia porque actúan con el poder de Satanás y Satanás no tiene poder sobre el alma pero es capaz de sanar una enfermedad física y he visto con mis ojos una muchacha que tenía una llaga grande en la pierna los médicos habían tratado de curar esa llaga que no se sanaba y ella fue donde un brujo de magia blanca y el brujo con su magia con sus fórmulas mágicas la sanó dentro de una semana pero con un poder diabólico y hay de aquel que se sana con el poder de Satanás porque tú te entregas en brazos de Satanás y después tú te esclavizas de Satanás y cada vez que tú tienes un problema en vez de invocar al Espíritu Santo y en vez de pedirle a Jesús tú vuelves donde el brujo tú vuelves donde Satanás a pedir ayuda dénse cuenta hermanos como nuestra fe ha sido contaminada por estas cosas yo voy a terminar leyéndole alguna cita bíblica hay tantos tantas citas que no voy a leerla toda pero alguna para convencer a algunos de ustedes que tal vez todavía llevan encima una cosa preparada por un brujo nosotros llamamos eso un reguardo no sé como ustedes amuleta ¿no? la persona que lleva eso encima que esa nación no va a recibir esa nación porque Dios no actúa cuando tú pones tu fe en el diablo dice Jesús nadie puede servir a dos señores una vez en un retiro en la República Dominicana después de hablar de esas cosas de amuletas de reguardo los que dan los brujos le hemos dicho a la gente esta tarde en la misa en vez de vamos a pasar el platillo y en vez de poner dinero ustedes van a poner los que tienen cosa de brujo lo van a quitar y lo van a echar en el platillo para liberarse ¿y saben lo que pasó? que se llenó el platillo se llenó la gente comprendió que eso era muy malo pero hay gente que tenía mucha vergüenza hay mujeres que sacaban un reguardo de un brasier y lo echaban ahí y hay una una oración muy tonta que le había dado un brujo y la echaban ahí hay mucha gente equivocada y van a comulgar y piden a Jesús y en la tarde van donde el brujo miren lo que dice de eso la Sagrada Escritura en los Hechos de los Apóstoles capítulo 13 del versículo 6 a 12 leemos lo siguiente encontramos se oponía a que el gobernador creyera y Pablo le dijo engañador malvado hijo del diablo está fuerte eso ¿verdad? decirle a un brujo hijo del diablo ¿quién se atreve? pero Pablo se atrevió a decirle la verdad porque actúa con el poder del diablo hijo del diablo y enemigo de lo bueno deja de torcer los caminos del Señor el brujo quedó era fuerte Pablo le dijo una gran verdad y todos los que van a los centros de brujería a consultar la astrología a todos esos de ciencias oculta van a pedirle ayuda al mismo diablo que lo sepan y por eso es un pecado grave contra la fe en Dios poner su confianza en estas cosas dicen los hechos 19-17 muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos porque estaban arrepentidos dice Pablo en la primera Timoteo 4-1 en los últimos tiempos algunos van a apartarse de la fe sirviendo a espíritus que engañan y enseñanzas que vienen de los demonios dice Galatas 5-20 los que practican la brujería no entrarán en el reino de Dios pero está claro eso piénsenlo bien Apocalipsis 21-8 los que practican la brujería les tocará ir al lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte claro no entrarán en el reino si su Dios es Satanás como van a entrar en el reino de Dios Apocalipsis 22 felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad pero se quedarán afuera los pervertidos y los que practican la brujería es por la ignorancia que muchos católicos ponen su confianza en la astrología en la brujería en la superstición y debemos conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica dice Levíticos 19-26 no practiquen encantamiento ni astrología hay católicos que tienen más confianza en el horóscopo que en la Biblia cuando llega al periódico buscan lo que dice el horóscopo en vez de ir a buscar la palabra de Dios para orientar su vida Levíticos 19-31 nos dice no acuden a los que evocan a los muertos ni consulten los adivinos para no mancharse con su trato 18-9 de Euteronomio no practiquen la adivinación astrología hechicería o magia ningún encantador ni consulten a los espíritus porque todo el que hace estas cosas es una abominación a los ojos de Dios si tú quieres ser una abominación para Yahvé tu Dios siga yendo donde los brujos y tú vas a ser una abominación a los ojos de Dios y en el primero de Reyes 18-21 nos dice el profeta Elías hasta cuando van ustedes a continuar con este doble juego si el Señor es el verdadero Dios síganlo a él y si Baal lo es a él deberán seguir Baal era el Dios de los brujos tal vez el profeta Elías esta mañana si tuviera aquí le gritaría a algunos de ustedes hasta cuando van ustedes a continuar con este doble juego yendo a la iglesia de Jesucristo y yendo al centro de brujería que es de Satanás terminemos con una cita muy fuerte de Isaías 47 del 12 al 15 es una cita muy clara que si alguno no cree en la maldad de la brujería ustedes le pueden leer esta cita y con esta cita le dan mucha luz dice el profeta Isaías 47 del 12 al 15 quédate pues con tus sortilegios y tus muchas hechicerías con que te fatigas desde tu juventud te podrán servir de algo acaso harás temblar te has cansado de tus planes que se presenten pues y te salven los que describen los cielos los que observan las estrellas los astrólogos y hacen saber en cada mes lo que sucederá los que siguen los horóscopos mira ellos serán como tamo que el fuego quemará no librarán sus vidas del poder de las llamas ni serán brazas para el pan ni llama ante el cual sentarse esos serán para ti tus hechiceros por los que te has fatigado desde tu juventud cada uno errará por su camino y no habrá quien lo salve porque se alejan del salvador los que ponen su confianza en la ciencia oculta se alejan de Jesús que es la verdad revelada y Jesús dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no anda en las tinieblas muy buenos días hermanos esta mañana vamos a reflexionar sobre un tema muy importante en la vida del cristiano vamos a hablar de la fe y luego vamos a hablar de los pecados contra la fe como leemos en la epístola a los hebreos en el capítulo 11 versículo 1 nos dice el autor de la epístola a los hebreos la fe es garantía de lo que se espera la prueba de las realidades que no se ven la prueba de las realidades que no se ven verdad hermanos que en nuestra fe hay muchas realidades en las cuales no vemos cuando yo estoy adorando al santísimo en la iglesia y veo al santísimo expuesto sobre el altar no veo a Jesús presente en la hostia santa pero yo creo que él está ahí por la fe en su palabra porque él me ha dicho tomen y coman este es mi cuerpo hagan esto en conmemoración mi fe es prueba de las realidades que no se ven y así hermanos la fe nos invita a caminar sin tener la seguridad matemática la seguridad física de lo que pasa y así el carisma de la fe también nos obliga a caminar sin tener la certeza absoluta de lo que hacemos cuando hablo de la fe hablo de la fe que es una virtud teologal la fe la esperanza y la caridad y cuando hablo del carisma de la fe es un grado de fe un grado de fe el grado de la fe que no duda la fe capaz de trasladar montes dice el evangelio el carisma de la fe es uno de los carismas que el señor está renovando en la iglesia de hoy pero lo que debemos buscar primero es la fe como virtud teologal y lo que necesitamos no es solamente creer en la existencia de Dios eso es muy fácil creer en la existencia de Dios todo ser racional que este universo maravilloso no ha salido de la nada tiene que tener un creador pero esta fe en la existencia de Dios no basta para yo salvarme si la fe en la existencia de Dios fuera suficiente para salvarnos Satanás tuviera salvado porque él cree en la existencia de Dios como dice Santiago en su epístola capítulo 2 cuando nos dice Santiago en el versículo 19 tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo los demonios creen que Dios existe ellos creen tanto que luchan de día y de noche entre nosotros para destruir el reino de Dios así que la fe que necesitamos hermanos no es tan solo la fe en la existencia de Dios la fe que necesitamos es la fe en la palabra de Dios creer que lo que Dios nos dice es verdad y cuando tomamos la palabra de Dios en serio Dios nos toma en serio debemos creer en la palabra de Dios Jesús es la palabra Jesús es el verbo eterno del Padre y el dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mi y cuando vemos amigos que pretenden seguir otros caminos por ejemplo los testigos de Jehová los discípulos de Mú que abandonan a Jesucristo y quieren llegar al Padre por otros caminos debemos recordarle la palabra de Jesús nadie va al Padre sino por mi la fe para ser personal y contagiosa debe ser una experiencia un agradecimiento un encuentro como nos decía el Papa Juan Pablo II en su pasaje en la Catedral de Santo Domingo cuando iba a Puebla nos daba nos daba una conferencia a los sacerdotes religiosos sobre la fe y él decía la fe no es el fruto de un bagaje científico por más que yo estudie yo no voy a conseguir la fe en Dios y en su palabra a través de un esfuerzo de estudio la fe es un don gratuito de Dios pero es un don que se consigue en la oración pedir dice nos dice el Señor y si mi fe es muy pequeñita muy fría yo tengo que hacer como el Padre del Hijo Epiléptico del Evangelio que decía Señor yo creo pero aumenta mi fe Señor yo creo pero aumenta mi fe y debo pedir que crezca mi fe cada día y el Señor responde a mi oración entonces hermanos hay que creer en la palabra de Dios esto es lo que necesitamos no dudar de lo que Dios me ha dicho cuando Jesús el domingo de la Pascua se aparece por primera vez a sus discípulos y les dice la paz sea con ustedes y luego sopla sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo los pecados serán perdonados a quienes los perdonen y serán retenidos a quienes se los retuviesen Jesús en ese momento preciso nos daba el gran regalo del sacramento de la reconciliación de la reconciliación es el regalo pascual de Jesús es el regalo que Jesús nos dio en su Pascua en su primera aparición y entonces ¿por qué voy a dudar de su palabra? si él me dice los pecados serán perdonados a quienes los perdonen ¿por qué voy a dudar de esto? es que Jesús le da a los apóstoles y a los sacerdotes que siguen la misión de los apóstoles esos hombres ungidos por el Espíritu Santo que han recibido el sacramento del orden sacerdotal Jesús le da el poder de perdonar en su nombre si mi fe es verdadera yo voy a aceptar esta palabra del Señor y yo no voy a dudar a veces hay gente que andan diciendo yo no me confieso con un hombre yo me confieso a Dios claro que todos nos confesamos a Dios pero Dios nos ama tanto que nos quiere responder y nos ha dejado en la iglesia un ministro de su misericordia que habla en su nombre eso es muy normal en la historia de la salvación en todos los tiempos Dios ha hablado a su pueblo a través de sus profetas y cuando el sacerdote te da la absolución él él no habla en su nombre propio él dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo él habla en el nombre del Señor y cada vez que el sacerdote te da la absolución él es un auténtico profeta de Dios porque él habla en nombre del Señor yo no sé por qué hay personas que dudan de esta palabra de Jesús y no dudan de la otra palabra cuando Jesús dice en mi nombre echarán demonios y tenemos hermanos protestantes que hacen un ministerio de liberación hermoso auténtico creen en esta palabra en mi nombre echarán demonios y algunos con mucho éxito y por qué no creen en la otra palabra cuando Jesús dice los pecados serán perdonados a quienes los perdonen y serán retenidos a quienes se los retuviesen yo no entiendo por qué algunos aceptan una parte del Evangelio y rechazan la otra parte claro que tenemos la alegría de tener sacerdotes en la iglesia hombres consagrados para ese ministerio de perdonar en el nombre de Jesús de consagrar en el nombre de Jesús de bendecir en el nombre de Jesús yo le digo hermanos que siempre me impresiona ver cuando se le explica bien en los encuentros ecuménicos lo que pensamos nosotros del sacramento de la reconciliación algunos hermanos protestantes muy sinceros se dejan interpelar por esta realidad un día en un encuentro ecuménico yo había explicado lo que piensa la iglesia católica de este gran sacramento que tiene su fundamento en la palabra de Jesús en su primera aparición los pecados serán perdonados a quienes los perdonen y luego se me acercó un hombre que me dijo padre yo escuché su exposición sobre el sacramento de la reconciliación y yo creo en esta palabra de Dios que está en el evangelio pero en mi iglesia el pastor predica muy bonito pero no puede dar la absolución un pecado que voy arrastrando desde mi juventud y muchas veces he pedido a Dios que me perdonara mi pecado pero cuánto me gustaría que alguien me dijera en el nombre del Señor que yo estoy perdonado y yo escuché su conferencia y vengo a acción y sin más discusión ese hombre que había sido pastor en su iglesia se arrodilló se arrodilló y se confesó yo me quedé muy sorprendido no estaba acostumbrado a confesar pastoras protestantes era una novedad en mi ministerio y mientras se confesaba yo pensaba pero que hago con eso y pensé que después del concilio la iglesia nos dice que podemos dar la comunión a algún protestante que cree de verdad en la eucaristía y a veces en encuentros ecuménicos damos la comunión a algunos protestantes que tienen una fe sincera en la eucaristía que desean comunicar y yo pensé si le podemos dar la comunión también le podemos dar la absolución y le dije después yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y seguí orando por haciendo una oración de sanación interior para que el Señor le ayudara a olvidar ese pecado perdonado y se levantó con lágrimas y me dio un abrazo y me dijo esto es lo que yo necesitaba fíjense como entendió él quería que alguien le dijera en el nombre del Señor que era perdonado y esta es la misión del sacerdote de perdonar en el nombre de Jesús el sacerdote no dice yo te absolvo de tus pecados en mi nombre porque en mi nombre yo no puedo perdonar a nadie pero yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que hermoso hermanos cuando uno acepta la palabra de Dios tal como es y no comienza a tergiversarla y a tratar de decir que eso no es lo que el Señor quiso decir eso es lo que han hecho muchas sectas protestantes tratando de explicar esta palabra del Evangelio como para excusarse de no confesarse y entonces como para justificarse dicen yo no me confieso con un hombre yo me confieso a Dios nosotros le decimos nosotros también nos confesamos a Dios cuando me confieso yo digo me confieso a Dios Todopoderoso y a usted Padre pero Dios me quiere tanto que me responde y me dice a través de su profeta de su ministro de la misericordia de Dios yo te absolvo de tus pecados me lo dice al oído y eso es muy psicológico Jesús conoce el corazón humano y sabía que cuando hemos cometido un error necesitamos además de arrepentirnos que alguien nos diga que estamos perdonados y hay católicos que han abandonado la confesión pero se dejan aplastar tanto por el peso de sus pecados que un día tienen que ir donde el psiquiatra y ahí al psiquiatra le dicen todo desde su juventud hasta el día de hoy y el psiquiatra trata de ayudarle ayudarle de alguna manera pero ningún psiquiatra en el mundo tiene posibilidad de decir yo te absolvo de tus pecados cuando se vacían los confesionarios se llenan las oficinas de los psiquiatras porque lo que llevamos adentro y que nos molesta tenemos que decirlo a alguien y Jesús lo sabe y nos ha dado un sacramento que es el más humano de los sacramentos a través del cual nos liberamos y recibimos esa seguridad esa certeza que Dios nos perdona Dios siempre está dispuesto a perdonar y Él dice los pecados serán retenidos a quienes se los retuviese a quienes el sacerdote no puede dar la absolución díganme ustedes a quien cuando quien me dice cuando el sacerdote no puede dar la absolución cuando cuando no hay arrepentimiento es el único caso si hay arrepentimiento siempre el sacerdote puede dar la absolución pero si no hay arrepentimiento no puede como ese hombre que fue a confesarse y decía padre yo me acuso de que me robé nueve botellas de cerveza y el padre era un poco sordo y dijo ¿qué? y el hombre dijo yo dije nueve pero ponga doce porque si me quedaron trece la voy a buscar esta noche verdad verdad que no había arrepentimiento porque quería buscar las otras tres a la noche a este no se le podía dar la absolución y yo le doy este ejemplo hablando de la fe para decirle que nuestra fe debe ser total yo creo que Jesús perdona y que Él me da su perdón también a través de la absolución no es absolutamente necesario recibir la absolución si una persona está muriéndose está en pecado y pide perdón a Dios Dios te perdona y tú puedes salvarte pero qué distinto es cuando uno recibe el perdón de Dios con esa gracia sacramental que es un sacramento que sana que nos ayuda a mejorar nuestra conducta hay una gracia sacramental que ayuda a uno a crecer en la vida espiritual y para recibir el sacramento de la Eucaristía la disciplina de la Iglesia siempre ha sido que debemos ponernos primero en gracia de Dios pedir perdón a Dios y si tengo un pecado grave necesito recibir la absolución para recibir el sacramento de la Eucaristía para recibir el sacramento del matrimonio cristiano para recibir el sacramento del orden sacerdotal incluso cuando el enfermo quiere recibir los santos óleos primero acostumbra a confesarse si lo necesita y si puede hablar todavía eso es hermanos que nuestra fe nos invita a aceptar la palabra de Dios y a creerla y Jesús nunca nos ha enviado a discutir su evangelio cuando nos dice vayan por el mundo entero a proclamar la buena noticia del evangelio nos envían a proclamar el evangelio es un pregón un anuncio y nunca ha dicho vayan a discutir mi evangelio no la palabra de Dios no se discute se recibe cuando Jesús dice los pecados serán perdonados a quienes los perdonen yo lo creo porque Jesús lo ha dicho cuando dice tomen y coman este es mi cuerpo yo no discuto eso yo no lo entiendo yo no entiendo como Dios tan grande puede hacer presente hacerse presente en un pan que Jesús lo ha dicho la palabra de Dios se recibe se acoge y así hermanos es la fe en la palabra de Dios yo creo que nuestra fe como decía debe ser un encuentro como decía Job en el capítulo 42 versículo 5 yo te conocía solo de oídas más ahora te han visto mis ojos cuando en nuestra vida estamos consciente de la acción de Dios cuanto crece nuestra fe cuando una persona está agobiada por el pecado y se acerca a confesarse por ejemplo y recibe esa paz grande a través de la absolución recibe esa certeza de que Dios lo perdona es un encuentro con el Señor y uno siente en su corazón una paz grande que no puede ser fruto de la imaginación la fe hermanos es un encuentro realmente es una experiencia y muchos como que como dice el profeta Amos en el capítulo 8 versículos 11 y 12 el profeta Amos dice que vendrá un tiempo en que los hombres en que derramaré hambre sobre la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino hambre de oír la palabra de Dios y esta es una gracia de fe quien los impulsó a ustedes a venir aquí durante dos días y a cansarse es su fe si ustedes no tienen fe en la palabra de Dios no son capaces de aguantar dos días ahí sentados cansándose y escuchando algunos de una manera muy incómoda pero por su fe son capaces de hacer grandes sacrificios es el hambre de la palabra de Dios que se está derramando en la tierra a veces en los encuentros carismáticos como este hay sacerdotes que me dicen padre yo lo que temo es que la mayoría de esa gente vengan a más por la sanación yo le digo no me importa el motivo por el cual vengan no me importa si han venido por curiosos o para pedir una sanación o si han venido por fe no me importa lo importante que estén aquí y que podamos proclamarle el reino de Dios anunciarle el reino de Dios porque Dios actúa Dios actúa de muchas maneras Dios se sirve hasta de nuestra de nuestra de nuestro deseo de conocer de conocer algo que a veces no es de fe de nuestra curiosidad fíjense por ejemplo cuando saqueo se subió en el árbol él no fue allá a rezar en Santo Rosario él fue poco y oso se subió en el árbol por ser curioso él quería ver a Jesús pero ni pensaba hablar con Jesús y su curiosidad lo llevó a un encuentro con el Señor y cuantas veces sucede ahora si yo creo en la palabra de Dios tengo que crearla toda Jesús me dice en el evangelio porque me dice no Señor y no hacen lo si yo creo en la palabra de Dios tengo que hacer lo que Jesús me manda y el mismo apóstol Santiago nos dice tal vez alguien dirá tú tienes fe y yo me doy sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras tú crees que hay un solo Dios en esto Santiago dice muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras la fe sin las obras es una fe muerta y en la renovación carismática siempre debemos insistir mucho en esto que nuestra fe debe ir acompañada de obras de preocupación por el hermano y es el mismo Jesús que nos dice porque me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando cuando Jesús nos pide perdonar al hermano yo tengo que perdonarle cuando nos pide darle pan al hambriento y si yo tengo el hambriento que está ahí pidiendo si tengo fe de verdad voy a tener fe en la palabra de Dios que me pide amar al hermano como a mí mismo y yo le voy a dar si yo tengo fe en verdad mi fe me va a impulsar en su charla sobre la evangelización la fe sin las obras es una fe muerta la fe auténtica debe ser acompañada de las obras debemos preocuparnos y esto se enseña en todas partes en la iglesia preocuparnos de los problemas de nuestro pueblo debemos preocuparnos de los pequeños de los que sufren y si yo tengo fe en la palabra de Dios voy a leer con mucha atención las palabras que Jesús nos deja acerca del juicio final cuando nos dice sobre qué seremos examinados el día del juicio final Jesús no te va a pedir cuántas veces tú has ido a la asamblea de oración no te va a pedir cuántas veces ha ido a misa cuántas veces tú has comulgado no estos son medios que Jesús nos da para ayudarnos a cumplir su gran mandamiento de amor y él dice en el evangelio que en el día del juicio él va a juntar al universo a la humanidad entera como el pastor reúne sus ovejas y luego el pastor separa las ovejas y los cabritos en dos grupos a los de su izquierda y a los de su derecha le va a hablar a los de su derecha le va a decir vengan benditos de mi padre a tomar posesión del reino celestial ¿por qué? porque tuve hambre y me han dado de comer fíjense donde se hace el juicio porque tuve sed y me han dado de beber porque estaba enfermo y me han visitado me han ayudado porque estaba desnudo y me han dado ropa porque yo estaba en la cárcel y me han visitado y a los otros y malditos al fuego eterno porque yo tenía hambre y no me han dado de comer miren Jesús tan bueno tan manso rico en misericordia ¿cómo puede ser que llegue a decir a una gente que todos los domingos y malditos al fuego eterno porque yo tuve hambre y no me han dado de comer y si uno dice pero señor yo iba a misa todos los domingos y comulgaba y era Jesús más culpable todavía porque te había dado la eucaristía para fortalecerte para vivir el gran mandamiento de mi amor y tu has recibido el medio y tu no has cumplido con lo que yo te pido vete maldito al fuego eterno hermanos de ninguna manera yo quiero decirle que la comunión y la oración y todos los actos de piedad no son necesarios son importantísimos pero son medios no son un fin yo no puedo juzgar a un católico al decir este es muy católico porque comulga todos los días no porque es un medio que él tiene para vivir lo otro lo que Jesús nos dijo en la última cena un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros como yo les he amado este es su mandamiento y para ayudarnos a vivir ese mandamiento en la misma noche del jueves santo en la última cena Jesús nos ha dado el gran sacramento de la eucaristía si han fijado en la última cena nos da el mandamiento nuevo y nos da el sacramento de la eucaristía para fortalecernos para ayudarnos a vivir el mandamiento nuevo